Todas estas mujeres, más de 45 divididas en tres grupos, han formado parte durante este curso de los talleres de gimnasia de mantenimiento que desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alaurín Grande se ponen en marcha. Ayer tuvo lugar, con la entrega de diplomas y una merienda, la clausura de estos talleres que han encantado a las mujeres y que les han traído grandes beneficios. Igualmente destacan el buen ambiente, en buena parte comentan gracias a su monitora. Yo aconsejo a todo el que tenga algunos problemas que se apunte a la gimnasia, que ayuda, que llevo 12 años en ella con problemas de columna y gracias a la gimnasia los voy manteniendo. En la clase, sobre todo con la monitora que tenemos, lo pasamos fenomenal. Pues ha ido bastante bien porque María José nos da muchos ejercicios, varios, para que no nos aburramos siempre con la misma rutina, vaya. Y la verdad que muy bien. Hombre, que se pierde un poquito de peso, te quedas con buen cuerpino y aparte que ejerces los músculos, que he estado muy lápidas y te acostumbras a hacer deporte, vaya. Que a mí no me gustaba antes el deporte y ahora más o menos. Bueno, pues estupendo. Yo estoy muy contenta con él. Hacemos aerobismo, hacemos movimientos de brazos, de piernas, de caderas, yo qué sé, de todo lo que puede entrar en los ejercicios de gimnasia. Una mejoría grandísima. Lo primero es la azúcar, que la tengo mucho controlada y luego de las piernas que está afastada de la circulación. Y yo me encuentro muy bien, pandai, muaji, muy bien. Y es que estos talleres son muy buena terapia para vecinas de todas las edades que, además de mover el esqueleto, ven favorecidas sus relaciones sociales. Pues la verdad que este año ha sido un año bastante positivo. Hemos incrementado el número de alumnas y la verdad que ha sido un año muy, muy, muy bueno. Y el objetivo es mejorar el estado físico, tanto a nivel psicológico, porque baja la ansiedad, baja el estrés, como para potenciar la elasticidad, la resistencia, la fuerza. Y también sirve, pues, como hacer de grupo, sirve para relacionarnos unas con otras, que sirve también en plan de lúdico y divertido, ¿no? Hacemos excursiones, mañana vamos a hacer agua y gim, a la piscina, vamos, que beneficios innumerables. Desde el ayuntamiento se muestran muy satisfechos con el resultado de estos talleres y con el importante número de mujeres que han participado en esta edición. Y la verdad, pues, que desde el ayuntamiento la valoración, pues, no puede ser mejor. Como se puede ver, ha habido una participación muy importante entre las mujeres de Villafranco y, bueno, se han desarrollado tres grupos durante este curso, vamos a llamarlo así. Y, bueno, pues, todos ellos se han completado con un éxito de participación y las mujeres, pues, contentas y encantadas y nosotros, por supuesto, pues, también. Sin duda, un curso que finaliza con un balance más que positivo y con el que pretenden continuar, sin lugar a dudas, el próximo curso.